Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Es el número ganador de la tarde de hoy, 88.95. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. ¿Recibes cuota monetaria con FACOR? Te informamos que ya puedes acercarte a tu punto de venta récord. Supergiros a cobrar el mes de octubre 2021 o septiembre si aún no lo has cobrado. Recuerda reclamar tu cuota mes a mes. Primera balota, número 6. Segunda balota, número 2. Tercera balota, número 4. Cuarta balota, número 2. 6242 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número. 6242. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad para ganar. Recuerde que puede consultar los resultados de las loterías en nuestra página web www.record.com.co En nuestras redes sociales, Record S.A. Juegue el sin mano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.